y qué tal gente de youtube sean bienvenidos una vez más por supuesto aquí a calidad musical grabando lo que es una nueva reseña de este nuevo proyecto de mitsuki a ver ha tenido una gran carrera se ha ganado muchos adeptos su último proyecto vide cowboy ha tenido aceptables críticas por parte de usuarios y otras fuentes es un nuevo proyecto es un nuevo año así que bueno es de esto a lo que va este vídeo sin más preámbulos let's go desde su enfoque experimental de las estructuras de las canciones hasta su valentía para abordar algunos que otros temas tabúes mitsuki hasta este punto de su carrera ha mostrado sus venas ferozmente individualista pero este nuevo proyecto si hay un pero si hay un pero ya sabes que cuando digo un poquito de pero puede ser para bien o para mal esta vez lamentablemente es un poquillo para mal lo siento los fanáticos de mitsuki pero sí creo que el problema aquí en este nuevo proyecto de nombres laurie herr comienza y termina en gran medida con la producción del álbum mitsuki y su antiguo colaborador patrick highland aquí apuntan un sonido más pop clásico de estos de los 80 y en su mayoría tienen éxito con percusión un poquito más cerrada y sintetizadores retros que complementan la voz expresiva y reverberante de mitsuki sabemos que durante estas últimas décadas todos desde japanese reference desde the weekend muchos han saturado el mundo de la música con un estilo revivalista de los años 80 pero la adopción aquí de mitsuki de estos tropos de la década el laurel hell parece un poquito a veces confusa y a veces no coincide en su composición he leído un poco sobre este proyecto el detrás de z y acabo de informarme obviamente que este proyecto ya estaba analizado se había hecho uno unos dos años atrás creo a mi parecer pongámosle una fecha como tal unos dos años atrás bueno quedó inconcluso el proyecto debido creo a la pandemia y otras causas personales por parte del artista y es en este año 2022 en el cual se ha retomado estas canciones y se han mezclado se mezclaron así como a la rápida y te dieron un empaquetamiento de presentación hemos visto artistas que han hecho esto en la música como por ejemplo Kanye West de que el hecho de que ya las canciones ya están hechas y que obviamente se retomen a un 2022 para poder obviamente darle los toques finales me parece un poquillo atemporal porque digo atemporal porque son canciones que ya se grabaron en su tiempo y estamos y la música cambia y no sé si obviamente tendrá un enfoque para este año o a lo mejor pegaría más en aquel en aquel en aquel año perdóneme la gente pero eso sí a ver tenemos canciones y destacables the only half record y love me more aquí misky por supuesto es notorio ese dance pop de los 80 y por el contrario es canciones que me chocan mucho como la everyone y there's nothing left for you principalmente everyone que son intentos de un poquillo más de este drone atmósfera un poquito más de chamber pop o algo por el estilo renderizado con unos sintetizadores muy ligeros sólo me parecen aquí unos cantos fúnebres muy estáticos no hay ninguna mezcla de experimentación todo lo mantiene en una zona línea de principio a fin en más algunas canciones terminan de forma muy abrupta y que son el ejemplo claro de por qué obviamente muchas canciones están un poquito inconclusas este tema en particular es un poquito decepcionante considerando el trabajo espectacular que hizo mitz keys y su productor como siempre highland en el álbum de 2018 vide cowboy donde las canciones comenzaban de una manera y cambiaban abruptamente de marcha empaquetando tantas ideas extrañas y emocionantes en canciones de dos o tres minutos que podrían ser felizmente abrumador aquí las canciones de laurel her de este proyecto también si son cortas el álbum incluso dura sólo 32 minutos y solamente cubre una fracción del territorio basta más decir que cuando yo escuché este proyecto me pasó muy express es otra cosa que que debo destacar pero es que es que lo que pasa es que no hay mucha experimentación en lo que son las variedades las variedades más lentas de este álbum hay muchas canciones como ya lo dije que no cambian mucho de principio a fin y ya menudo parecen agotarse antes de que realmente comiencen sin que suceda nada sorprendente son es como head lightning que también la noté un poquito media por debajo una oda al insomnio tiene más éxitos y un poquito al capturar esa creatividad de las composiciones de arreglo de lo que fue vide cowboy abre un poquito con furia guitaras y poco a poco se vuelve sí más rítmica y melógicamente algo atractiva si bien está estructurado convencionalmente según los estándares de mid kids canciones como working from the night es igualmente convincente con su guitarra pesada y su gemido de sintetizador que acentúan el desánimo de la cantante al despertar y encontrarse a sí misma como un engranaje sin sentido en una máquina capitalista opresiva por otro lado la canción que a mí más me ha desagradado si es la última darts or lamp se supone que debería terminar con algo mágico o algo por el estilo y es básicamente la más express de todo el álbum es muy innecesaria para cerrar un álbum que suena a menudo lento aburrido y en otros suena un poquito más alegre y terminar con darts or lamp creo que fue como el punto culmine de decir esto para dónde va la voz de mitsuki o sea está bien pero tampoco hay muchos cambios de intonación en una otra cosa tampoco en muchas canciones como ever once pero debo decir en muchas de estas canciones son bocetos se nota muchísimo lo express que me fue para mí el álbum en general como siempre lo digo está ok pero creo como ya lo dije mi mayor problema es la producción los sintetizadores a menudo se sienten sin textura y muy planos como si fueran ajustes preestablecidos predeterminadamente y el álbum se transmite por su voz y melodías vocales a pesar de que esa producción no acompaña donde obviamente deberían estar juntos en este lado suenan muy atemporales y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí yo lo dejo hasta aquí no olvidar suscribirse al canal darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo y nos vemos en un próximo próximo vídeo